Una vez más nos toca seguir pasando días en el puente de mando, en este caso si es posible supongo que consiguiendo datos, que por ahora tenemos que recuperar los que hemos invertido en el mercado negro, a ver si nos da tiempo a conseguir más y volver y seguir comprando más, no sé si desaparecerá con el tiempo o no, pero desde luego me gustaría hacer alguna compra más, vamos allá, de momento está a puntito de completarse, radio de la resistencia Vale, pues parece que no será una misión por aquí para conseguir suministros aparentemente valiosos, veamos, en este caso tendríamos que asaltar el convoy de Advent y esto supongo que implica que no puede reventar las cajas de suministros, ya pensando de antemano vale, si traemos rápidamente podríamos recuperar la tecnología alienígena para nuestros propios fines, bien, me parece muy bien Vale, el problema es que tenemos de baja a la amiga machetazo, entonces en su lugar nos han puesto a uno, que no, lo siento mucho pero no, vamos a llevar por fin, ah un día encima, eh, cago en, vamos a llevar a el maldito en este caso, y creo que tendremos para equipar aparte el conector craneal, granada de gas, daño 3-4, vale, entonces igual sí que sumado a lo demás, con lo cual puede ser bastante llamativo, y por otro lado si pongo el conector craneal pues tendríamos opciones adicionales, pero con este personaje igual no es la mejor opción porque tiene menos vida que otros, esa es la cuestión entonces no sé si ponerme yo un botiquín y a cambio a la de apoyo en este caso ponerle el conector que va a correr menos riesgos habitualmente lo que pasa es que luego igual me hacen a mí de apoyo y eso no me interesa mucho porque prefería que el personaje, de hecho le puse el francotirador en la creación del personaje, pero eso no afecta, eso es para ver su apariencia creo luego simplemente evoluciona a lo que él quiera entonces en este caso conector craneal para ti, venga no sé cómo afectará, pero así lo haremos y a su vez en este caso a ti te voy a poner granada de gas ¿no? yo creo que sí y la alternativa por aquí eso ya está, es objeto útil bien, pues vamos a probarlo así y vamos a la misión todo en orden entonces, como digo, mi personaje ahora mismo es un poco más frágil que los demás en cuanto a cantidad de vida y también en general habilidades y todo eso pero es lo que tiene hay que llevar un recluta porque por un solo día no se ha curado a tiempo machetazo vamos allá en cuanto podamos llevar a 5 personas la cuestión irá mejor vale, pues matar a todos y robar básicamente, mata y roba amigo mata y roba que así sea le hacen zumo a mi personaje además vale, y esta vez comenzamos todos ocultos sí, aparentemente sí vale, entonces antes de nada quiero comprobar una cosita conector craneal por aquí requiere distancia por favor para activarlo ese es el problema pero bueno, ya veremos cómo lo hacemos y si no, pues no se hace y ya está la cuestión comenzamos con, en este caso suscriptor yo creo y como de costumbre vemos los límites del mapa que por aquí están bien claros vale, entonces en este caso tenemos ventaja en cuanto a que estamos en terreno superior y supongo que esto es el convoy como tal si tú te pones aquí deberías estar bien oculto justo al límite y como estamos en ocultación no deberían pillarnos por ahora a su vez la francotiradora necesita un punto perfecto para disparar de momento medio medio te puede valer yo creo a menos que haya sorpresa desagradable debería ser válido luego ya pensaremos y suscriptor a su vez pues más lo mismo en este caso con media cobertura por ahí espero que no haya en este momento no ha ocurrido nada vamos a girar la cámara eso sí y estamos viendo parte del convoy vale, vale tendríamos también otros vehículos entonces de momento tú estás bien aquí amiga mientras que tú vas a seguir avanzando en este caso diría que hasta esa roca no, ponte por aquí puede parecer un poco raro pero con ese ángulo muchos que estén cerca del terreno aquí abajo justo no me podrán disparar mientras que bombas podemos seguir lanzando sin problema y en este caso estoy viendo que deberíamos intentar inutilizarlo con el conector craneal ya ya pero no sé si tengo que debilitarle primero como ocurría anteriormente con el objeto similar o no supongo que sí de momento robotito os imagináis que se me muere justo en esta misión nada más reclutarle sería gracioso sería bastante gracioso pero si muero en el juego muero en la vida real entonces en este caso de momento quédate aquí espera un momento Colt tú vas a adelantarte hasta este arbolito que te viene perfecto ese lugar para atacar bien y a su vez suscriptora a su lado estás también ideal lo que iba a comentar es que las granadas que me he equipado con este lanzamos de forma independiente una u otra y por lo tanto solo tengo una de cada y de momento ponte aquí abajo que no es la mejor idea del mundo pero tenemos protección por parte de tus compañeros y yo desde luego voy a intentar pillar a alguno de estos como digo probablemente te ha acabado aumentar primero el porcentaje de acierto debilitando a los enemigos veo que te están pillando a esos a ti no te han pillado pero estás en una mala posición y tú te podrías poner en un sitio donde tampoco te pillen como sería este más que nada porque dudo que estén solo estos ahora más seguro vamos eso lo tengo clarísimo entonces aquí la idea sería que si yo lanzo una granada debilitaría ambos y con ello después vengo con este corriendo y aplico el conector esa es la idea principal entonces tú no eres la más adecuada para iniciar así con una granada precisamente el problema es que tú no vas a llegar vale pues vas a hacer entonces resguardarte simplemente lo mismo para ti aquí el compañero se va a mover solo una posición y va a hacer lo mismo y estos no me han pillado porque técnicamente no me he movido y se están acercando más no subáis aquí que cojones hacéis aquí arriba esto no era parte del plan esto no era parte lo gracioso es que no me han pillado y si estuviera aquí con el otro cago en justo lo bajo y pasa lo que tiene que pasar cago en todo que se menea que mala leche como se les ocurre decir voy a subirme ahí arriba venga a ver tú hasta dónde llegas con esto pues no muy lejos 70% en serio pero supongo que vas a correr si va a correr hacia él 70% la verdad es que no está nada mal y técnicamente les pillaríamos por sorpresa eso está más que claro pero bueno si tengo que pensar un poco en seguridad lo lógico sería primero debilitarlo un poco la cuestión es que no tengo mucho con qué debilitarle entonces voy a hacer lo siguiente yo creo que sí vamos a hacer con este guardia Colt de momento no va a hacer nada y tú a su vez vas a hacer guardia esto quiere decir que ahora con el robotito voy a intentar pillar el conector craneal si falla el 70% van a reaccionar en cuanto se muevan y les van a poner las pilas entonces tenemos el plan B preparado y nos queda la francotirada para un ataque más ellos no pueden atacar en este movimiento de todas formas no me importa que sea la parte del plan vamos mirale 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 oh pero pirateo no me digas pirateo nuestros sistemas están procesando los nuevos datos pero debemos darnos prisa solo es cuestión de tiempo que detecten nuestra intrusión vale no he contado con esto me lo suponía pero no había contado con ello entonces garantizado de todas formas tenemos por aquí acceso no protegido al depósito central de datos de la red alienígena depósito de información pequeño recupera un depósito de ese tipo o tendríamos grande en este caso ni me lo planteo porque no os da igual pero lo importante está hecho así que me conformo si imaginais que justo llega no, ni de broma pero sería gracioso por lo menos ha funcionado y con esto le desactivamos o qué si no uh uh esto es lo que vimos en la secuencia inicial ostras he conseguido directamente un ascenso pero eso parece ser el códice que salvaguarda los almacenes de datos alienígenas debemos neutralizarlo para recuperar los datos preparen las armas queremos a nuestro objetivo ha puesto el culo en pompa y ha sido gracioso eso clonar que cojones oye 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 esto no es una parte del plan vale os prometo que esto no tenía ni idea de que podría ocurrir de hecho no sabía ni que tenía que piratear si no se lo hubiera asignado por supuesto a la amiga me suponía que lo de pirateo podría ser una opción pero vale ya sabemos que es lo que vimos en la secuencia inicial de juego y esto me pone en un aprieto porque no estoy preparado para ello lo gracioso es que si he subido de nivel ya directamente con mi personaje la cuestión sería que puedo disparar a taxis de 34 no es buena opción para nada 65 es más aceptable pero sigue sin ser perfecto entonces sería granada el problema de la granada es que podríamos reventar el coche y este coche si que revienta y no se si me pillaría a mi donde estoy tenemos distancia de sobra de por medio pero no me fío mucho entonces voy a tirar la granada así no se si a matar al original mataremos a la copia eso espero porque si no me voy a poner las pilas tampoco se cuanto dañará pero quiero pensar que no demasiado ha sobrevivido el otro si si que ha sobrevivido si y se ha pirado el cabrón quiere decir eso que he perdido ya los datos mata un codice uno he matado no me engañes vale otro no ha hecho nada porque no se no se porque me ha hecho nada pero ok entonces ahora pasamos a robotito vas a bajar a esta posición tú no puedes estar haciendo guardia no me engañes que te veo venir vale con esto lo estás pillando ah que este no se había enterado siquiera tiene cojones tiene cojones eso por algún motivo no se había enterado todavía ok pues ahora si que esto me fastidia un poquito pero bueno disparale y si no era con uno era con otro así que no había mucho problema que actitud más pasota tiene la amiga esta madre mía vale tú a su vez vas a hacer vigilancia larga y tú te vas a acercar un poco en esta dirección con un primer movimiento y te vas a acercar con el segundo si como digo no se si podrá escapar o algo no tengo mucha idea de como funcionara eso la verdad pero si ha sido todo bastante sorprendente en base a lo que tenía en mente no se ha desarrollado para nada así pero bueno de momento el robotito está aquí seguro así que si quieres haz guardia o si se arrima alguien por allí que más gente hay seguro en el nivel no creo que sea solo esto a su vez aquí la amiga debería también ponerse un poquito ah por ahí tenemos bastantes edificios y demás es un cementerio es un cementerio aparentemente evita destruir los suministros críticos vale de momento eso lo hemos evitado muévete hasta aquí activamos a alguien no de momento no y a su vez entonces tú muévete aquí no sé cuánto dañará esa criatura yo creo que lo justo sería que no sea muy peligroso porque si aparece así de la nada tampoco puedes estar precavido ante ello no si que otras cosas por ejemplo la criatura sin cara que nos la presentaran un poco pero esto no sabíamos muy bien qué es lo que era acércate nomás sí esa cobertura completa vale y tú pues no me hace mucha ilusión que estés por ahí pulgando a tu bola pero mientras yo no destruya estos elementos tienen que ser recogidos en teoría al final de la misión así que a pesar de que deberías estar tú el que más seguro porque eres el más frágil vete un poquito así a ras de suelo vale vamos a cerca ostras criatura nueva joder encima estoy alejado con todos ya puedo correr de ADN humano estas criaturas que antes operaban como hombres delgados ahora muestran su verdadera forma es una especie puramente reptiliana no tienen motivo para ocultarse los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración ajajajaja vale estos son los que eran los hombres delgados como mola y estos que veíamos en el trailer del juego y viene acompañado de encima por soldados rasos y por un lancero vamos pues el maldito tengo que sacarle de aquí tengo que sacarle de aquí porque está en un lugar muy malo aunque de momento vamos a esperar porque no sé que voy a poder hacer con estos en primer lugar ¿tú a quién estás viendo? pues al lancero 90% y podrías matarle o 68% pero no me parece tan fiable dale con esta a ver que pasa vale hemos golpeado el suelo parece ser el proceso ha salido hojas por ahí y 5 de daño vale no está mal tú que me dices el suscriptor de una granada hasta aquí no llegas ni de broma pero igual si te acercas hasta el azul eso está complicada la cosa estoy viendo que va a estar complicada y luego el codice no sé a dónde se ha ido el cabronazo pero seguro que está esperando el momento perfecto para atacarme lo veo venir tú que me estás contando lo que hay por aquí 80% me estás contando y eso otro que parece que es un contenedor explosivo lo que sea la alternativa sería que te escondas aquí en un lateral y en su lugar vas a hacer protocolo de combate asegurado para lancero me preocupa bastante que cuando te presenta un nuevo enemigo obviamente no sabes lo que hace entonces no sé qué esperarme de el reptiliano no tengo ni idea pero tiene bastante vida así que dudo que lo podamos matar con un par de tiritos precisamente entonces como decía en este caso tú muévete hasta aquí aunque dejemos de lado a esa criatura y vas a probar de nuevo no creo que llegue pero por probar no se queda un poquito tampoco muy lejos igual si le pillo un poquito justo ahí busca el pixel vamos a buscar la cuestión es que esto hace 3-4 pero gas y no sé si esta criatura resistirá el gas porque técnicamente pues si es una serpiente venerosa pues yo que sé igual lo resiste no llegamos por poquito por un puntito yo creo he encontrado el pixel ahí pero no está justo fuera de él vale pues haz guardia porque así de paso si viene el otro por detrás le pillas y ahora aquí viene el dilema principal y vamos lo tengo clarísimo que no te puedo matar yo con un disparito de un soldado raso en este caso un recluta que está en proceso de crecer sí pero aún está esperando la ascensa entonces súbete aquí tienes media cobertura más varias por aquí que no sé si afectan pero probablemente y vas a resguardarte por ahora ese es el plan vale ajá pues hace exactamente lo mismo que el otro en ese sentido que el cabrón de los hombres delgados no se ha dicho que es él por eso pero bueno igual había cambiado su comportamiento pero en este caso no pero me ha envenenado un par de ellos el problema es que solo tengo un botiquín ese es el problema principal entonces ahora la cuestión es que puedo matar a alguien probablemente pero tengo que salir de la nube si quiero estar más seguro entonces no me jodas que estaba haciendo el capullo guardia joder me pilla encima 3 de daño 3 de daño me ha pillado cada win todo como no he contado con eso tío como no he contado con eso ha sido la ansia por salir rápido del peligro mmm que mal bueno en fin movete aquí sal de la peste y ahora granada de fragmentación ahora si que deberías pillar a los dos si correcto y en cuanto podamos te curamos con el botiquín a ti no sino a tu compañera pero sin duda aquí ha habido bastantes sorpresas desagradables repentinamente y si eso ha sido un error un poco estúpido lo que he cometido no lo vamos a negar de modo que en este caso te vas a resguardar un poquito más atrás todavía eso es y tu en su lugar le puedes disparar a este si con una buena probabilidad así que dale caña vale pues eliminado entonces con esto otro eliminado no se cuantos quedarán en el nivel enemigos me refiero en general pero desde luego de momento faltan más especialmente supongo que el codice tu haz guardia que tenemos que esperar precisamente tu sigues envenenado pero creo que eso te pasa con el tiempo es más a Colt parece que ya se le ha pasado no no estoy seguro de momento podría curar a Colt y con ello que reciba menos daño pero por otro lado eso no afecta al tiempo que va a estar de baja creo mientras que si le corto a este el veneno que en teoría debería funcionar creo que cuando creamos el botiquín lo indicaban también no me engañes ahora si vale lo indican también y así es dos puntos más cura eso bien vale vale no he dicho nada entonces está todo correcto pero si esto sería lo lógico curarla ella en un principio pero quiero suponer que cortándola este envenenamiento ya no va a sufrir tanto tiempo y por lo tanto no va a tener una baja tan elevada mientras que la otra va a tener la misma si o si dada la situación o eso creo y esto sigue siendo veneno así que ponte aquí y haz guardia y a ver que pasa en este caso botín finalizado claro no podía estar a todo no podía estar a todo vale pues tú te vas a poner en esta esquinita ese es el equipo que buscamos tenemos que evitar destruirlo mientras aseguramos la zona vale de momento resguárdate y ahora hay que ver qué es lo que hacemos respecto a lo demás por ahora supongo que tú vas a bajar aquí que sigas teniendo la granada más útil así de primeras ok mira donde está ahí ha vuelto donde sus aliados vale si pudiera tirar una granada hubiera sido perfecto pero supongo que es mucho pedido de la situación aún así se van a mover dentro de mi rango no es así así es y esto quiere decir que igual tampoco estoy pidiendo tanto porque mira qué bonito es esto mira qué bonito es esto queda el lancero pero no me preocupo mucho porque tengo a los compañeros creo que aún tienen turno algunos de ellos por lo menos así que venga tomad venenito aquí tenéis al compañero serpiente pues yo también tengo venenos para que no se diga vale me parece bien tú me dices que es 79% no me parece mala idea pero a su vez me preocupa más quizá el lancero igualmente quiero pensar que en un solo turno el lancero no debería poder llegar hasta aquí y golpearme en el proceso que es una distancia enorme quiero pensar y espero que sea así así que dispara al sectoide sí vale no te lo has cargado pero bueno sigo un poco debilitado y con esto nos queda el turno del robotico que debería ponerse aquí a tu lado y en este caso 65% no me fío tanto así que haz guardia y a ver qué pasa mientras no llegue hasta mi compañero no debería ser nada grave y no creo que este pueda hacer cosas iónicas cuando está envenenado así que te asomas a la ventana y ves al niño en la cuna Belén Campanas de Belén los angelitos cantan al verte caer en este caso bien y ahora a su vez este es el problema joder qué cabronazo es igualmente mira la armadura protegida es el macho no de daño pero no me gusta que mis soldados sufran igualmente a mí me duele mucho en el alma y en este caso encima es el soldado suscriptor que me duele más todavía el 22% toda la caña que es lo que iba a hacer a continuación ahí lo tienes majetón 4 de daño y ahora a ver quién le da el toque final pues ya que te ha dolido a ti ¿no? yo creo que sería lo suyo hombre puedes fallar aún así pero eh en total hazlo tenemos más compañeros me hace gracia cuando fallan a esa distancia tiene cojones vale como digo no debería de problema porque en todos los casos tenemos esto que acierta sí o sí así que era solo por probar como mola lo que tengo en el brazo lo que he utilizado vamos me fastidia que se han perdido las armas que han dejado por ahí pero es lo que hay ha habido muchas sorpresas repentinas y por lo tanto me tendré que conformar así pero esta vez tenemos dos heridos que cabroncetes que me presentará un nuevo enemigo en la misma misión que nos encontramos o del códice bueno lo del códice supongo que no está diseñado para que vaya a ocurrir necesariamente puede que no ocurra más daño infligido el maldito en serio si la granada se ha hecho el horror del suscriptor disparo recibido distancia recorrida vale bueno ahora hay que ver cuánto tiempo van a estar debajo que es la parte importante quiero pensar que no mucho porque el veneno le ha hecho nada más que un punto de daño a ella a él le ha hecho un par ah no perdón ha sido veneno pero también la han golpeado en este caso vale vámonos en general sí que ha recibido más daño sí nada especialmente peligroso pero daño al fin y al cabo vale heridas graves heridas graves no me engañéis graves no son son heridas pero graves no mira como se hacen ahí en plan ay que dolor dame la baja dame la baja a ver ascender al señor maldito o me han convertido en en este caso tiene sentido pero sí soy especialista vale pues lo aceptaremos igualmente entonces en este caso conseguimos protocolo de ayuda y piratear vale sí todo en orden y por aquí suscriptor ha subido una vez más vale usted estaba pensando en lo de los botiquines y tenemos acceso a ello ahora médico militar los botiquines equipados tienen dos cargas más o la alternativa protocolo de escaneo el gremlin puede activar un escaneo instantáneo de la zona lo que aumenta sustancialmente el radiovisual del especialista durante un turno y revela todos los enemigos ocultos o camuflados que haya a la vista pues realmente me interesan ambas cosas lo que pasa que no contaba con que iba a tener otro más especialista entonces no sé si en el proceso ponerme a mí de médico y dejarla a ella como hackeadora principal yo creo que sí vamos a hacer eso porque ella ha conseguido un bonus al pirateo anteriormente entonces vamos a hacer eso así lo haremos como digo nada para nada de mi plan pero ya he comentado que en la creación de personaje lo que señalas es un poco que apariencia tendría si toma esa clase pero después adquiere la vocación que surge que ya está vale al menos hemos conseguido un montonaco de cosas en primer lugar cerebro del codice el codice no deja al expirar más que este pequeño discreto cerebro que ha demostrado una notable resistencia a los canales biológicos o mecánicos de cualquier clase bien a su vez nuevo enemigo los potentes músculos de la cola de la víbora continúan apretando de forma refleja horas después de su muerte aunque las imágenes cerebrales obtenidas no muestran resto de funciones de orden superior vamos que muy listo no es pero que básicamente si te pilla te pone las pilas y aparte pues fue lanzar el veneno como ocurría con los hombres delgados en la anterior versión aleaciones alienígenas flexible increíblemente fuerte lo usan a los alienígenas para aplicación de sus armas y blindajes bien cristales y suministros hemos conseguido un montón de cosas bien 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 esta criatura es de naturaleza claramente reptil aunque parece no solo sensible sino muy inteligente acabas de decir que tampoco tenía orden superior no sé si se refiere a otra cosa pero es la asistencia que me haya dado aún así la fisiología subyacente es notablemente similar a la de varias especies terrestres como se aprecia en sus sacos de veneno que podríamos llegar a sintetizar e incorporar en nuestros suministros médicos ya tenemos inmunidad bueno inmunidad no tenemos para compensar los venenos o contrarestar igual podemos hacer que todo el mundo tenga inmunidad a los venenos o algo así no lo sé y cifrado alienígena investigación desbloqueada a diferencia de los métodos de cifrado convencionales que encontraríamos habitualmente en almacenes de datos terrestres los alienígenas parecen utilizar una matriz avanzada que consta tanto de cifrados mecánicos como biológicos combinados con algún tipo de interferencia siónica la idea de descubrir los diseños más complejos de los alienígenas es fascinante y aterradora a partes iguales bien y con esto tenemos un objetivo bastante claro vale pues estamos a puntito de completar tecnología radio de la resistencia que pelillas tienen vamos a mirar las bajas anda de todas formas el machetazo está a punto de volver así que una cosa por otra ¿no? joder ¿en serio? 25 días ¿por qué tío? 25 días ¿en qué cojones se basa el juego para hacer eso? porque la diferencia es abismal machetazo creo ¿cuánto estuvo machetazo? ¿8 días o así? igual es porque no le he puesto botiquín y realmente sí que afecta a cambio este 11 días me parece más aceptable pero 25 días ¿eh? joder qué diferencia más abismal en fin no tenemos espacio para todos igualmente tendré que llevar dos de tipo especialista y no llevar tirador realmente tirador me gusta mucho pero hasta ahora el momento hasta el momento actual vamos en las misiones que hemos encontrado quizá la mayoría de niveles tenían demasiados desniveles a su vez demasiados puntos ocultos y por lo tanto igual no le hemos sacado el máximo partido pero vamos que sí que me gusta mucho esa clase pero bueno adaptaremos la situación a la que surge y ya está de momento eso está en orden y podemos seguir pasando días yo creo viendo un poco también lo que se cuece por ahí y sobre todo el mercado negro de momento ¿váis a subir ya de nivel en serio? ha retrasado los avances para completar el proyecto avatar comandante vale vale espero que el recurso que recuperó nos sea útil para descubrir los planes alienígenas bien y podríamos conseguir más suministros ahora mismo no entonces sigue estando por el mercado negro sí podríamos establecer contacto hemos dicho que queríamos establecer en otro lugar si es posible datos seguimos en proceso y luego por otro lado productos aquí tenemos una comando no y esto para construir más rápido me interesaría pero ¿en qué momento estamos del mes ahora mismo? 5 de abril sí que es un buen momento sí entonces no sé si hacer eso solo podemos cambiar una vez al mes hay que tener en cuenta y ya no podría obtener datos hasta el siguiente mes voy a suponer entonces está complicada la cosa la atención médica también estaría muy bien para que se cure más rápido pero no sé cuál va a ser la diferencia y no está mal tener bastantes soldados que en este caso sean de nivel superior entonces aunque estén un poco de baja si tengo alternativas no me molesta tanto e incluso como digo es recomendable por si acaso luego se liga en el futuro que no te quedes con todos reclutas entonces de momento vamos a dejarlo así esto está a 4 días y luego veremos por dos lados eso cuenta como construcción también venga va vamos a hacerlo así vamos a cambiar y con ello ahora eso es se ha reducido muchísimo muéstramelos repetidores de radio disponibles y ya tal cual vale lo siguiente sería cifrado alienígena teniendo en cuenta por ahí siónica ahora sí que tenemos recursos 13 días armas magnéticas me importa mucho y la autopsia 4 días vamos a hacer esto que ya como en su momento reducimos el tiempo pues no tardaremos demasiado bien sigamos avanzando y cuando retiremos los escombros a ver si podemos hacer para llevar 5 personas mi investigación con Shen creo que podríamos reducir los costes de datos asociados al contacto con regiones adicionales si construimos torres repetidoras de radio a lo largo de nuestra red cuanto más lejos esté una región del repetidor más datos costará así que sugeriría construir repetidores por los bordes más remotos de nuestra red actual creo que la resistencia agradecerá estos repetidores y es posible que nos recompense por ello vale pero cuánto me cuesta esa es la pregunta Asia red de espionaje todas las recompensas de datos aumentan un 25% haz contacto instalar repetidores de radio en este continente para recibir esta bonificación vale entonces que es un repetidor a ver si con WLSD puedo hacerlo un repetidor por continente o como es exactamente de momento es en zonas cercanas armado hasta los dientes todas las armas principales ganan un espacio de mejora adicional muy rico muy 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 rico sí entonces primero tengo que hacer contacto con Nueva Indonesia y a su vez Nueva Indonesia incluye esta parte de Australia no 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 tenemos la línea de por medio así que tenemos que hacer un paso más eso suena genial la verdad es que me gusta mucho por otro lado no sé por qué tenemos aquí dos simbolitos y luego el punto este supongo que es como diferentes niveles en base al número de sí creo que será equivalente a satélites como había en la anterior versión entonces si pongo uno más ahora es un 25% más de datos obtenidos ¿no? y esto más 83 pero cuánto me cuesta es la pregunta o tengo que fabricarlos yo vamos a probar instalar repetidor de radio 50 suministros sí me parece bastante bien tengo que llevar yo la nave esa es la pregunta tengo que hacerlo sí vale aún así me parece perfecto la verdad es que es una buena opción lo malo es que ahora estoy perdiendo el bonus del otro que teníamos por aquí pero bueno tres días tres días me parece aceptable vamos allá a ver qué pasa de momento completamos completamos entonces escombros retirados podemos ver la sala y ahora viene el punto importante que colocamos teniendo en cuenta además que tenemos un límite de energía entonces así de primeras tendríamos el taller coste de mantenimiento también es importante 20 días de construcción y se pueden asignar ingenieros a talleres que para que creen drones gremes especiales que podrán asignarse luego cualquier sala o instalación adyacente ¿eh? en plan para que luego ayuden otras salas o algo así no lo sé ¿los científicos se pueden asignar a laboratorios para aportar la asistencia adicional? ¡ah! tengo científicos adicionales pero los tengo que aplicar para que la investigación vaya más rápido basta tres y bastantes suministros y esto parece que es lo más importante ahora mismo porque necesito más energía no quizá ahora a corto plazo pero sí que en el futuro y esto parece que genera tres en lugar de consumir tres coste de mantenimiento mensual 10 no es mucho 80 suministros tampoco es demasiado 12 días me parece aceptable y permitirá más ampliaciones y mejoras vale parece que en este caso no me señalan que haya bonus por poner cosas una junto a otra supongo que porque esta nave tiene digamos posiciones un poco más limitadas ¿no? la colocación de las instalaciones y demás centro de guerra avanzada los soldados podrían adquirir una habilidad de bonificación fuera de su clase actual al ascender además se puede asignar un ingeniero al CGA para reducir el tiempo que necesitan muchos soldados nuestros soldados perdón para recuperarse de sus heridas muy rico y escuela de tácticas de guerra creo que es lo que nos ponía para llevar más gente desbloqueará más capacidades y beneficios para nuestros soldados incluido un aumento del número de efectivos que podemos llevar a una misión sí pues eso creo que va a ser prioritario y por último comunicaciones aumenta el número de regiones con las que puede establecer contacto y se pueden obtener más contactos asignando aquí a un ingeniero vale pues vamos a construir esto ya pero primero puedo construir esto y después lo otro en principio no hay limitación lo otro me da 3 directamente no consume nada en el proceso entonces sí quiero poner al ingeniero eso es y con ello sé que estamos al límite pero relájate un poquito que a continuación daremos más caña al tema de momento esto va a llevarnos 7 días vale y creo que por lo tanto podemos continuar pasando algunos más y a ver lo que ocurre por ahí vale todo en orden ¿no? entonces construyamos el repetidor bienvenidos al combate esa introducción todo épica de un elemento de tecnología bastante básica podríamos decir o por lo menos no tan espectacular como quieren hacer pensar que es ¿no? pero si la introducción está bien sin duda entonces compartiremos un mensaje de resistencia para orientar y más allá bien con esto más suministros mensuales perfecto tenemos buenos ingresos y en el mercado negro 82 datos no es mucho lo que tenemos así que de momento no vamos a volver si es posible al cuartel general correcto pasaron un par de horas como de costumbre y con ello a ver si podemos apoyar para que esto se desarrolle más rápido ah esto no cuenta como tal no tiene el mismo simbolito igual no cuenta ¿eh? no lo sé puede que no construy más rápido veamos de qué se trata tenía grandes esperanzas puestas en la resistencia bajo su mando comandante y se ha superado a sí mismo vale por como he dicho la frase mirando esto aquí en rojo he pensado ostras me va a decir que tenía esperanzas pero no las he cumplido pero no es que esto simplemente estaba en progreso 3 y ahora ha bajado 2 así que está correcto doctor Lucía Romero y Luis Rose vale hemos recibido información sobre las actividades actuales de los alienígenas los preparativos para frustrar estos eventos vale vale sí entonces infiltrado 2 semanas estimado esto ya lo teníamos antes simplemente podrían aparecer en todos los niveles un sin cara en cada uno para hacernos emboscadas esto es nuevo proyecto avatar avance menor los científicos alienígenas hacen grandes avances en el proyecto avatar lo que añade al instante un bloque en el medidor de progreso metimos que ya no hace en meros experimentos está logrando grandes éxitos vale esto parece que es importante porque nos podría dar game over y evento oculto que podemos revelarlo por 20 datos o mantenerlo oculto y supongo que no preocuparnos mucho por ello hasta que no ocurra en este caso 20 datos me puedo permitir puntos de control rurales frena el movimiento de los recursos de la resistencia lo que reduce los suministros de la próxima entrega de suministros en un 50% parece que azben ya no se contenta con sentarse detrás de los muros de sus ciudades también es una importante que nos den la mitad de recursos en este caso no tenemos tanta falta a corto plazo pero sin duda ocurrirá después que nos hará bastante más voy a suponer y tenemos por aquí 222 suministros vale pues viendo que el otro parece que nos está afectando mucho si creo que voy a hacer tenemos dos doctores por ahí esperándonos nuevos no me he fijado como llamar al ingeniero en este caso como les llaman vamos en el juego en cuanto a un indicador para saber si lo son o no veamos estas armas magnéticas se parecen mucho a los primeros prototipos de cañón de riel disparan proyectiles a velocidades extremas me gusta me gusta me gusta no lo vamos a negar con esto nuevo objeto disponible fusil magnético escopeta de metralla pistola magnética y nueva investigación armas Gauss vale pistola magnética gracias a los avances que hemos logrado en tecnología de armamento magnético esta nueva pistola hace alarde de una sustancial mejora de potencia respecto a nuestra pistola convencional escopeta de metralla la tecnología de armas magnéticas nos permitirá sintetizar fragmentos de aleación alienígena en un proyectil de dispersión y nuestros comandos podrán usarlo con efectos demoledores cuanto más cerca mejor fusil magnético crear lanzaproyectiles de tipo fusil representa una mejora sustancial en potencia respecto a los fusiles de asalto convencionales y ya está por ahora bien pues a su vez vamos a pasar al cifrado diría yo ocho días tampoco está mal supongo que armagao será para francotirador probablemente cadáver estaría bien pero creo que podemos pasar al cifrado por ahora esta tecnología tendrá una serie de valiosas aplicaciones prepararé un informe en cuanto complete la investigación entonces en este caso pocos ingenieros lo sé vale no tiene ningún tipo de sobrenombre en este caso sobrenombre me refiero pues eso al prefijo en este caso sí vale y por otro lado habrá vuelto ya la amiga machetazo vamos a comprobar en un momentito como van los demás 14 perdón 17 y 4 vale 4 va a volver a tiempo yo creo no sé cuándo va a ocurrir la siguiente misión obviamente pero de momento no está mal esto nada importante y lo demás está en orden lo único construir artículos quería mirar escudo mental escenas de batalla botiquín bomba cegadora en este caso granada vamos y de humo bien que me dices de esto 125 suministros 10 aleaciones alienígenas construcción instantánea fusil 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 llevan los de asalto en este caso yo los llamo pero en este caso son especialistas y esto 90 10 y va a volver a tiempo y esto 60 y 5 no está mal no está nada mal la verdad es que no me parece muy caro vamos a construir sí vamos a construir de momento en armadura nada más no sí un fusil vale porque no me sale la opción de nuevo ingenieros 2 para la escopeta hace falta más más gente me has dicho que es instantáneo ¿no? vale así mismo pues no sé por qué ah vale en cuanto a suministros correcto estaba pensando qué está pasando pero sí que debería poder fabricar más después vale y ahora en cuanto a los soldados si venimos a machetazo que ya está disponible vamos a probar ah ya se le equipan directamente vamos no se cortan un pelo 3-5 sería machete de base 10% probabilidad de crítico y esto 4-6 15% de crítico 25 de probabilidad de aturdir suena muy bien vale y a su vez vamos a pasar en este caso a suscriptora ¿no? sí mejora de arma eh no mejora de arma no pero tiene otro espacio disponible vale es bueno tenerlo en cuenta claro el problema está ahora si yo cambio armas esa mejora ya no queda aplicada que tenían antes ah no pues sí sí que queda aplicada porque ya directamente también ya la han cambiado ah vale claro me acabo de dar cuenta yo es que estaba pensando que iba a ser como en el otro que fabricabas arma para cada uno no no en este caso está ya disponible para todo el mundo por eso me ha dejado confuso porque esto lo han cambiado es mucho más práctico así y de en cuanto a recursos económicos te viene genial pero pero me ha dejado confuso porque eso en el otro tenías que equipar a cada uno lo que tú quisieras o lo que tuvieras disponible en este caso ya investigas y ya está disponible para todos mientras que en cuanto a botiquines y demás sigue siendo igual fabricas individualmente en este caso es para todos joder pues mucho mejor sí sin ninguna duda vamos estoy encantado 3, 5 y 4 tamaño cargador 5, 7 bien y en lo que estaba mirando es que no solo eso sino que además ya le han aplicado sí directamente también las mejores dharmas es decir las han transferido o sea todavía me lo pones mejor y supongo que por ese motivo también tiene dos huecos en este caso podríamos aumentar el cargador mira láser en cambio no sería posible para esto aparentemente vale pues el cargador hombre mal no está uno más venga sí por qué no tampoco no me molesta y si eso lo sobreescribimos aunque por otro lado estoy pensando que igual debería reservarlo para francotiradora no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé pero bien y luego otra cosa sí quería comprobar ahora que lo pienso mejor arma no existe para no no existe para el machete como tal vale pues pues sí muy satisfecho con ese cambio es algo sutil y que la verdad es que no esperaba pero queda genial porque así te ahorras bastantes molestias también lo hace un poco menos dinámico en cuanto a que vas a tener siempre lo mejor con cada uno una vez ya lo has investigado pero a nivel práctico pues sí viene genial Música 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 Música